Es un club gigante, pero con gente que te hace sentir como en una familia, como me lo explicaron desde el primer momento. Este era mi sueño, o uno de mis sueños, y bueno, lo conseguí, estoy acá, y bueno, ahora quiero seguir escribiendo las páginas de este hermoso club que me abrió las puertas. El grupo me recibió muy bien, muy contento, intentando adaptarme, y ya meterme en la dinámica del equipo. Es increíble que te dirija uno de los mejores entrenadores del mundo, porque lo dice así la carrera de él y lo que consiguió es algo que va a quedar para siempre. Seguramente al lado de él aprenderé un montón, y eso a mí me motiva muchísimo. Vemos el fútbol parecido, lo sentimos de una manera muy parecida. Creo al 100% que la competencia interna es lo que nos va a hacer mejor a todos, y obviamente que yo estoy acá para competir y para ayudar al equipo. Ganar la Copa América para nuestro país era algo que no se lograba hacía 28 años, pero que esa copa me siga trayendo esos momentos porque los quiero volver a vivir, los quiero vivir con el Atlético, porque me gustaría también escribir mi historia en este equipo. Que me gustaría ya verlo lleno, con la gente del Atleti gritando un gol o alentando al equipo, porque en el fútbol al final los aficionados son una parte muy importante de nosotros. Estos días que llevo acá, las muestras de cariño fueron realmente exageradas. Me habían hablado de ese amor que tiene el hincha del Atlético por su club, pero bueno, la verdad que me sorprendió. Y bueno, les diría que yo vengo a competir, que vengo a darles alegrías, y bueno, ojalá juntos podamos lograr cosas importantes. ¡Aúpa, Atleti!